Debra está liderando el camino para la energía renovable en su barrio al sur de Los Ángeles. Manejé en el vecindario y no he visto los paneles en la casa de nadie más, entonces siento que estoy marcando el ritmo. Este equipo cuesta 24 mil dólares, pero Debra no está pagando un centavo por él. Viuda y retirada, ella calificó a un programa financiado por el Estado. También significa una reducción en su cuenta de electricidad. Irá de 150 a 15, 20 dólares por mes, entonces eso es un tremendo ahorro. Debemos tener un lindo y tibio verano, entonces yo podré usar el aire acondicionado sin preocuparme por él. Podremos estar cómodos. En el techo, aprendices como AJ están instalando los paneles. Ellos esperan que la práctica les ayude a encontrar un trabajo en ese sector en auge. La meta ambiental de California es ser el estado con más eficiencia energética para 2045, posiblemente antes. Entonces, por eso es que yo quiero ser parte de eso también. Desde el inicio de este programa de aprendices en 2011, más de 300 practicantes han encontrado empleo en el sector de la energía solar, una industria que da trabajo a 100 mil californianos. Aquí en California, en 2017, creo que es nuestro deber realmente hacer lo mejor que podamos para expandir la energía renovable en un movimiento que incluya a todos. Desde propietarios de bajos ingresos a los practicantes aquí en techo, esperemos transformar el país hacia la energía verde. Mientras el presidente Donald Trump anunció que retira a Estados Unidos del acuerdo contra el cambio climático de París, California se plantea metas ambientales más ambiciosas. Para el 2030, el estado espera que la mitad de su energía venga de fuentes renovables.